Pirates General Tigger. Hola a todos y todas aquí les traigo una nueva novela Pirates General Tigger también llamada Tigre General de los Piratas no falta decir que está basada en el universo de One Piece o Una Piece el mundo de los piratas donde las habilidades pueden ser tan diversas como tu imaginación pero tan difícil de encontrar como tu verdadero amor jajajaj sin nada más que decir aquí está la sinopsis. Sinopsis. Hermano de Roger, tu próximo movimiento desencadenará una era caótica, causando que las personas pierdan la vida y la situación de desastre pirata. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Waldo, el destructor mundial, tu crimen ya no requiere perdón ni tolerancia. La muerte es tu único fin. Perro rojo, lo que has hecho ha violado la palabra justicia, detente de inmediato. De lo contrario, en nombre de la justicia naval, te castigaré de inmediato. Cinco estrellas, tus atrocidades en los últimos cientos de años han violado la justicia. Por favor, sal de med y joe y acepta el juicio de la gente. Tanian, quien ganó el sistema militar de almas, descubrió gradualmente que este mundo era completamente diferente de lo que originalmente pensaba. En el campo de batalla donde la artillería y la sangre están entrelazadas, sólo la armada es justicia. Y él, cuyo nombre en código es Wenwu, es el general más poderoso de la marina. Todas las violaciones de la justicia y la existencia de tres ideas injustas serán sus enemigos. La sinopsis está muy clara. Lo que el protagonismo busca es la justicia más pura. Aquella que muchos alardean tener pero que sólo pocos posee. Comentario del canal. Puede ser posible que en alguna novela encuentre comentarios, situaciones o acciones que contradigan tu opinión personal. Sólo recuerda que esta novela pertenece a su propio autor y no representa la opinión del canal. Si en dado caso considera que no puede continuar escuchando la novela no se preocupe. Hay muchas más novelas en el canal así como hay una infinidad de novelas ligeras en el mundo. Las novelas ligeras son para el disfrute. Si no disfruta sólo cambia de novela ligera y no dejes de escuchar o leer. Lo importante es dejar volar tu imaginación. Sin nada más que decir que disfrutes de esta novela. Gracias por ver el video.